¡Hey! ¿Qué pasa gente? Yo soy Talibir Tactics y hoy voy a traerles un video sobre Call of Duty Black Ops 2. Esta vez les voy a enseñar cómo sacar el camuflaje de duro de Ballistic Knife. Bueno, lo primero que tienen que hacer es matar a 300 jugadores con este Ballistic Knife. Puede ser con el cuchillo lanzable o cuchillándolos, no importa. Pero esto es lo más tardado y lo más difícil de todo, porque son 300 kills. Bueno, luego sigue lo que es el Carbon Fibre. El Carbon Fibre es L5 Revenge Metal. Eso significa que el tipo que te mate tienes que ir a encontrarlo y matarlo. No importa si es cuchillando o lanzando el Ballistic. Lo tienes que encontrar al que te mató y lo matas. Eso es un L5 Revenge Metal. Tienes que hacer eso 5 veces. Luego sigue el Cherry Blossom. El Cherry Blossom se saca con 25 milikyors. Esto es lo más fácil de todo, porque solo es matando 25 personas por cuchillándolos. Es lo más fácil. Nada más vas y lo cuchillas así 25 veces. Luego sigue el Art of War. Esos son 25 kills with retreat ballistic knife blades. Bueno, eso significa que tienes que agarrar un cuchillo de esos y lanzarlo al suelo o lanzarlo a la pared donde sea, pero que lo agarres. Cuando agarras ese cuchillo que lanzaste, vas a encontrar a un jugador enemigo y cuando lo mates con ese cuchillo que lo agarraste, esa es una kill with retreat ballistic knife blades. Ok, aquí yo les tengo unos ejemplos sobre cómo sacar alguna de esas es, lo lanzas hacia la pared, lo recopias, ves a tiempo, se lo lanzas y lo matas. Ahí es una retreat ballistic knife kill. Luego sigue, lo lanzas hacia la pared o a donde quieras. Vas, encuentras a un enemigo, se lo lanzas, lo matas y ahí está. Ahí está otra kill with retreat ballistic knife. Luego sigue, Ronin, get one double kill. Eso es, no importa si es acuchillando o lanzándolo, pero es conseguir una double kill que es matar a dos tipos rápidamente. La forma más fácil de hacerlo es ver a dos tipos que estén así muy juntos, corres hacia ellos y lo acuchillas hacia los dos muy rápidamente. Pero yo digo, es mucho más fácil si le lanzas con pushon o flush your needs. Eso te facilita mucho hacer eso. Aquí les tengo un ejemplo sobre, voy atrás de ellos. Uno, dos, ahí están los akushis. Los akushis mientras estaban ahí campeando y ahí se me facilito mucho la double kill. Luego sigue, scuse. Get two bloodthirsties. Bueno, esa es la más complicada, la más compleja de todos estos camuflagos porque es matar cinco sin morir. No, aquí lo que yo les recomiendo que usen para sacar eso es usar esto, el tactician, porque con esta flash grenade y estas dos con pushon, te les va a facilitar mucho el trabajo para hacer los blockers. Pues igual pones el tactical mask, para que no se le confusión en ustedes solos. Y scavenger y fast hands, así puedes lanzar las con pushon muy rápido y el scavenger es para cuando marches al tipo recoges y ya consigues tu flash grenade otra vez. Y lightweight para correr seguidos mucho, muy rápido de los que ellos pueden verte. Bueno, con eso ya consigues, cuando ya tengas las dos bloodthirsties y todos los demás camos, los special assignments, desde lo que harán lo que sería el campo pragedón. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Y yo soy Dalibri Tactics. Hasta luego. ¡Gracias!